Cordial saludo a todos los televidentes de Furia Roja TV, tengo el gusto de presentarles a Víctor Lugo, ídolo de Aquel 19. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por esta presencia aquí en mi casa para hablar después de lo que fue América años atrás. Bueno Víctor, la sonada pregunta, revivo en breve aquella viviencia de los hinchas que no pudieron estar en ese entonces. Sí, yo creo que el estadio, la capacidad que había, la gente la acopó, lastimosamente hubo mucha gente que no pudo ingresar, uno escuchaba por fuera estando adentro los rumores y más que todo cuando tomamos la ventaja en este compromiso. ¿Cuál es la diferencia del fútbol de antes al de ahora? Bueno, yo creo que es cierto, nosotros éramos como más, había como más habilidad, había más querencia del jugador por su institución donde estaba, o sea que uno se la jugaba por esa camiseta que vestía y lógicamente pues no se cambiaba mucho de ciertos equipos como ahora que los jugadores pues están en un equipo un año, otro equipo otro año, entonces anda mucho, entonces yo creo que pues esto, nosotros éramos muy dedicados a donde estábamos. Bueno, ¿cómo vio el partido que jugó América frente a Santa Fe toda la temporada que jugaron? Bueno, yo creo que América pues contra Santa Fe hizo, a pesar de cierto no estar bien el equipo con sus jugadores claves donde los necesitaba, América pues trató de demostrar de que quería cierto estar figurando y mantenerse en la posición. ¿Qué opinión merece el Polilla? Bueno, Polilla es un jugador que dio mucho en América, yo creo que él ha venido a tratar de devolverle cierto lo que América le dio a él como jugador, así es de que pues ha hecho una buena campaña, yo creo que los resultados ciertos lo dicen todos, que ha puesto el equipo en buena posición. Si usted tuviera la oportunidad de hacerle un cambio trascendental a la nómina de ahora, ¿qué cambio haría? No, pienso de que América pues digamos, más que todo cierto, del medio hacia adelante yo creo que necesita gente con poder, gente con, ¿qué te digo?, con responsabilidad, de que asuma estas posiciones con mucho liderazgo para que el equipo pues no tenga así muchos inconvenientes. ¿A qué compañero recuerda con más cariño de ese entonces? No, yo lo que es, la gente desde atrás, desde América 78, yo recuerdo todas esas nóminas, yo tengo por ahí todos esos jugadores en las fotos y lo recuerdo mucho. Y también pues el grupo de, que es cierto, que hicimos grandes, cierto, la América, el grupo del 79, donde pues están muchos como Chaparro, Reyes, Pascutini, Bataglia, González, Pitillo, Juan Caicedo y otros que me escapan por ahí, pero pues Jorge Cáceres, y le dimos mucho a la América y yo creo que pues dimos lo que se venía anhelando, cierto, buscar un título por primera vez. Bueno, ¿cuáles de sus descendientes le heredaron esa pasión y el talento por el fútbol? No, yo creo que de este grupo pues hay muchos que están, es cierto, han figurado, gente que vino a la América como digamos Herrera, Sarmiento, esta gente pues han tomado, cierto, la decisión de estar, Gareca también lo ven ahora, también González Aquino también anduvo, también figurando, y muchos otros por ahí que también, cierto, han hecho sus pininos como técnicos en el fútbol. ¿Qué recuerdos destaca del doctor Ochoa? Del médico, yo creo que fue una persona que llegó y nos puso a darle al fútbol, a tomar el fútbol como una empresa, cierto, entonces esto hizo de que nosotros cambiáramos porque tiempo atrás antes de él llegar había como, cierto, el fútbol no se tomaba como con esa responsabilidad como cuando llegó el médico y tomó las riendas de la América, donde el jugador pues ya había que dar para estar en una institución, entonces esto hizo de que el jugador pues allí fuera haciéndose respetar y valorándose como jugador de fútbol, porque antes el jugador del fútbol no tenía, pues cierto, ese rango de una persona digna, sino que era pues el que tomaba, el que recochaba, entonces ya cuando llegó el médico las cosas se cambiaron y el fútbol también se cambió aquí en nuestro país. Reláteme un poco del Víctor Lugo de antes al de ahora. Bueno, yo, cierto, gracias a Dios pues llegué a la América y me brindé, me hice allí en las reservas y lógicamente pues llegué a la profesional y siempre pues venía con un don de, cierto, de jugar bien y yo cada partido que entraba a jugar pues lo cierto demostraba que quería siempre figurar, porque para eso está uno ahí, cierto, para trabajar y figurar, entonces yo creo que yo tenía ese don de esas condiciones de brindármelo a la gente y mi fútbol y lógicamente pues dar, como te digo, resultados con este trabajo. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre los jugadores de antes y los de ahora? Bueno, yo creo que antes, como te digo, pues cierto, se sentía mucho lo que es la camiseta. Hoy en día el jugador pues es otra mentalidad, jugadores que tienen empresarios, quien los apoye, nosotros en ese entonces no teníamos, nosotros arreglamos nuestra situación, cierto, con palabras y lógicamente pues no teníamos ese don que tienen ellos ahora de que tienen empresarios y quien los haga respetar. Que te llevo, adentro de mi corazón, descargar.